Aquella casita del árbol parecía perfecta, pero había algo que a Cami no le convencía. Y por eso, ideó un plan. Se lo presentó a sus amigos y resultó ser todo un éxito. Entonces, se pusieron manos a la obra y dedicaron largas horas para hacerlo realidad. Pero sobre todas las cosas, para hacer realidad un mundo más inclusivo. Un mundo mejor para todos. Dar lo mejor de nosotros. Eso es Teletón. Este 5 y 6 de noviembre. Contigo es posible. Muy bien. 15 años de atención de la Teletón. Se viene una nueva maratón televisiva y por eso recibimos en nuestra casa María José Alonso, gerenta de comunicación de Teletón. La cámara. Ahí se está viendo. Ani y Dilan Santos, bienvenidos a los tres. Gracias por estar con nosotros. Me encanta. ¿Qué pasa con la cámara, Dilan? ¿Qué pasa? Se está moviendo para todos lados. Para todos lados. Sí, mi amor. Quédate. Quédate ahí, qué lindo. Se le llama grúa a esa cámara porque tiene justamente esa capacidad de moverse para todos lados. Mirá. Y una grúa. Una grúa que te sube a la tele. Sí, mi amor. Sí, está muy bien. Es una metáfora muy bien aplicada. Está muy bien. Bueno, claro. María José, contanos. Se viene un festejo de 15 años, ¿no? Bueno, sí, en realidad este año es una Teletón muy especial. Empezamos este viernes y sábado, el viernes a las 22.15 arrancamos. Y bueno, en realidad es una Teletón de festejo y de agradecimiento a todos los uruguayos. Cuando vemos un poco para atrás, ya pasaron 15 años de que abrimos las puertas del Centro Teletón. Han pasado más de 4.900 niños por el centro, niños de todo el país. El 60% de nuestros usuarios son del interior. Y bueno, eso no es más que agradecer. Ustedes saben que la Teletón, digamos, se nutre de los aportes de todos los uruguayos. Lo que logramos en esa jornada en que la construimos entre todos juntos, ustedes son parte también, y los uruguayos que apoyan, es lo que los recursos que tenemos para vivir todo el año y para atender a miles de niños que vienen. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante esta jornada que vivimos y más aún en el contexto de estos 15 años. María José, ¿qué desafíos les trae de ahora en más? Bueno, en realidad todavía estamos en un año complejísimo porque estamos en el medio de la pandemia. Este año tuvo su impacto y sigue teniéndolo. Más allá de que ahora, bueno, se empieza a ver como una luz. Nosotros hasta mediados de año, hay muchos uruguayos que todavía están un poco tocados. Entonces, nuestro primer desafío es lograr los recursos que nos permitan el mantenimiento de los centros abiertos, ¿verdad? Más de 1.800, alrededor de unos 1.800 niños. O sea, el costo fijo de funcionamiento que está de por sí es muy elevado. Exactamente. Entonces, eso es el primer objetivo. Obviamente que como un centro referente y terciario donde tenemos alta especialización, donde la tecnología tiene un rol muy importante, tenemos varios otros proyectos. Tenemos, por ejemplo, un gimnasio para posoperatorios que tenemos que construir y ampliar para, bueno, cada vez tenemos más chicos en tratamientos posoperatorios. Eso está enrabado también con el laboratorio de marcha. Que entonces, bueno, son servicios que Teletón ofrece en forma única en el país. Y bueno, son objetivos que tenemos a mediano plazo. Ahora, si nos preguntan, el primer desafío es el mantenimiento de los centros en un año tan complejo. Obvio que si logramos pasar, ya tenemos, porque los avances son tan grandes y nosotros para estar a nivel del mundo tenemos que seguir invirtiendo. Y además, ¿cuánta gente hay en lista de espera? Siempre pasa que hay muchos niños esperando. Bueno, en realidad, hoy no tenemos una lista de espera para ingreso por primera vez. Bien. O sea, el criterio de Teletón es que un niño que, o sea, una familia que solicita ingresar... Tenga una atención. Tenga una atención. Luego lo que puede pasar es que pasiemos un poco más las atenciones de acuerdo a las necesidades de cada niño. Entonces, bueno, cuanto mayor cantidad de recursos, obviamente los tiempos se van a reducir y el impacto va a ser mejor todavía. Claro. Contanos de esas movidas que van a estar realizándose en todo el país. Bueno, en realidad, ya esta semana se están realizando. Este año tenemos más de 80 movidas ciudadanas, que es gente que a lo largo y ancho del país se suman a la Teletón y hacen desde una hamburguesada hasta, bueno, una zumbatón por Teletón, corridas, bicicleteadas, campeonatos de fútbol, bueno, vos sabrás de las domas y no sé cómo se llaman, todas esas cuestiones que se hacen en el interior, que son festivales muy lindos y que este año los pudieron volver a hacer. Porque el año pasado había una prohibición de hacer cosas al aire libre, este año se pueden hacer con todos los cuidados y, bueno, va a estar todo el país moviéndose en esta jornada. Ani, tú como madre de Dylan, ¿qué ha significado para ti, para tu niño la Teletón? La Teletón fue como, nos volvió como el alma al cuerpo porque fue la oportunidad y el desafío de saber que más allá del problemita que tiene él, la capacidad diferente que tiene, él tiene una recuperación bárbara. Teletón lo ayudó muchísimo porque cuando nos dieron el diagnóstico como que se nos cayó el alma al piso porque te dicen es esto, es esto, es esto, es esto y lo primero que dijeron Teletón, lo primero, vecinos, amigos, familiares, muchísima gente. Lo llamaron enseguida, seguidita, presentamos todo su diagnóstico, todo y la verdad, avanzó muchísimo. El día y la noche, como dicen habitualmente. Sí, 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 el día y la noche porque él no se paraba, no se sentaba, no se daba vuelta, se movía, rampaba, él rampaba como en el piso nada más, no gateaba, no hacía nada. Y después que empezó a ir a la Teletón, impresionante el avance que tuvo, impresionante. O sea, le dieron realmente herramientas para que su día a día sea otro totalmente diferente. Sí, 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 totalmente porque nos ayudaron en la parte de herramientas, por ejemplo, nos dijeron con un caminador, nos dieron un burrito, se le llama, es como una sillita de rueda, pero en vez de hacer la silla, se queda montado arriba y él se mueve perfectamente. Fue la independencia para él, nosotros como padres, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Porque hay lugares que digo, no, no, no sabíamos a dónde acudir porque, digo, tenemos hijos, con el papá de él tenemos hijos, él es el único hijo en común, él tiene sus hijos, yo tengo los míos y nunca nos había pasado esto, digo, todos son sanos gracias a Dios. Y él como que, ¿qué hacemos ahora? Y nos veíamos papás adultos porque somos mayores. Te sentís como solo, ¿no? Sí, te sentís como que es muy difícil ya ser mayores, ¿no? Y decís, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Pero todo el mundo, todo el mundo, teletón, teletón. Más allá que nosotros siempre, yo siempre, siempre me gustó mirar, colaborar, digo, porque uno está de un lado, pero en cinco minutos podés estar. ¿Cómo no? Totalmente. Entonces, para él fue su independencia porque él con su caminador se mueve para todos lados, él camina agarrado de todos lados. Ya lo vimos acá manejarse totalmente, de una manera totalmente independiente. Sí, 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 es muy independiente. Capaz que eso es lo que está contando, lo importante siempre es los objetivos que se persiguen en teletón, ¿no? Yo no soy técnica, soy de comunicación, no voy a hablar desde el lado técnico, pero sí hay un objetivo que es la independencia, lo que ella decía, ¿no? Con cada niño, con Dylan una cosa, el equipo interdisciplinario se fija, y la familia, ¿verdad? Se fija determinados objetivos alcanzables. Y el éxito, digamos, tiene que ver con esos objetivos alcanzables y tiene que ver con la autonomía. Dylan está, bueno, va a la escuela, ya estábamos comentando acá, tiene amigos, tiene... Entonces, en realidad el objetivo es ese, es, ¿cómo hago yo, qué herramientas tengo como familia, como cada chico de teletón, cada uno como usuario, en la medida que va creciendo, también ya son adolescentes, qué estrategias uso para poder participar activamente de la sociedad con mi mayor potencial, y siempre promoviendo aquello que puedo, y también ayudando al entorno a reducir las barreras. Porque en realidad, ¿por qué hablamos de personas o niños en situación de discapacidad? Porque en realidad es una condición, ¿no? El medio también es el que me pone barreras. Sí, sí, no está preparado. Claro, entonces, por eso no puedo acceder a determinadas cosas. Entonces, la idea es trabajar en conjunto, trabajar dentro de teletón, con el niño y la familia. Y como sociedad. Y como sociedad y con el entorno. Y también, bueno, parte de lo que perseguimos en esta maratón que generamos es una oportunidad para que toda la sociedad entremos también a tener cierta conciencia. Que a veces uno como que está por fuera. Yo, por ejemplo, hasta que no entré a trabajar en teletón, había cosas que ni me daba cuenta, ¿no? Una rampa, si tapaba una rampa, si pasaba tal cosa. Porque uno es como que no lo tiene incorporado. Y es bastante lógico, porque como sociedad vamos como creciendo. Y antiguamente tampoco teníamos tanto el tema sobre la mesa. Entonces, creo que ahí como que vamos de a poquito entre todos construyendo eso. Dylan, contanos cuando vas a la teletón, ¿qué te gusta hacer? Contanos, a ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido? De ir a la teletón. ¿Sabes? Lo que me gusta es que me estiren las piernas. Mirá. Mirá. ¿Sí? Y haces un montón de ejercicios además de ese también, me imagino. Un montón. Un montón. Ay, mi amor. Un montón. Y después le mostrás a mamá todos los ejercicios que te hicieron y eso, ¿le contás? Ella te acompaña y te... ¿Y con esos ojos también haces ejercicio o con los ojos no? Con esos ojos va a confundir el mundo. No es necesario, ¿no? ¿Y te gustan los videojuegos? ¿La verdad que te gustan los videojuegos? Sí. Fanático. Fanático de los videojuegos. Sí. ¿Y es verdad que te comportás a veces bien y a veces mal? No, no. Siempre bien. No veo. Tiene cara de se porta bien. ¿Eso es cierto? ¿Qué cara de bueno? No, me mintieron, me mintieron. Es siempre bueno. ¿Cómo te portás? María José para ahí. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien la cara con la que mía la mamá! Es un secreto nuestro, Díaz. Qué ojos hermosos. No, se porta muy bien. Para cerrar entonces este 5 y 6 de noviembre, maratón además televisivo, donde van a estar participando muchas bandas, comunicadores, artistas. Sí, en realidad, bueno, vamos a estar abriendo, como decíamos, a las 22.15. Ustedes van a estar todos ahí presentes y muchos otros colegas, por suerte, como siempre, les va en cadena nacional, todos los comunicadores y artistas que tienen posibilidad se suman. Vamos a tener una apertura muy especial, va a estar abriendo No te va a gustar, así que es una primicia que estamos dando acá. ¡Opa! Así que va a estar muy bueno. Va a estar Lucas Hugo, va a estar el Fata Delgado, van a estar, bueno, Majo y la del 3, el Rey, Janita Valiente, Carlos Malo, 4 en línea, La Mamita, Meridí, La Sontate Compatente, Agárrate Catalina y muchos más. Por suerte que me salvaste porque me quedó horrible para la memoria, pero bueno, la idea es esa, es que estemos todos, ustedes son como más de 70 comunicadores que están acá en los móviles, en diferentes puntos del país, hay comunicadores del interior también que van a estar en diversos móviles, entonces, bueno, la idea es esa, es que encontrarnos todos, que nos puedan seguir por la tele y también que nos puedan seguir por las redes, porque a veces, bueno, uno sale, no sé qué, pero pueden seguirnos, pueden donar de todas las maneras, o sea, hay donaciones online ahora también. Y bueno, la idea es esa, es no perder de vista que las personas tienen una incidencia muy grande, los 10 pesos, 20 o 100 que pueda cada uno poner son muy importantes porque, bueno, las empresas tienen un papel importante, pero el 50% casi de lo que recaudamos ese día va en lo que cada uno de nosotros podemos sumar y por eso a veces es tan determinante y al final del día empieza como una locura porque, bueno, empiezan los teléfonos a sonar y los que están acá, y han estado varios de ustedes en el final se dan cuenta, es realmente los uruguayos somos medio dejados y empezamos, viste, como para atrás y vemos que no llegamos y bueno, y ahí se construye esa meta que logramos llegar, así que, bueno, los invitamos a eso, a empezar desde ya, ya se puede estar colaborando y bueno, y entraríamos como un poquito más descansados. Perfecto, María José, Ani, Dilan, muchísimas gracias por habernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los despedimos con un gran aplauso. Gracias. Vamos, Dilan, llévate la grúa y el que maneja la grúa también llévate la grúa. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y venimos. Pausa y venimos. Pausa y venimos. Gracias por ver el video.